Felicidad de la familia Artunduaga, gracias por el reporte de la frontera. Vamos para el norte del país. María Trinidad, una de la tarde, siete minutos. Escucha esta noticia, es muy lamentable. Después de la eliminación de la selección Colombia de la Copa América, el defensa William te... Y esta es una triste y desacertada decisión. Japón reanudó hoy. Avanza la emisión, tres toneladas de cocaína fueron incautadas durante... La tecnología cada vez más toma fuerza en los hogares colombianos. Ya podemos decir que es común ver que se utiliza para actividades cotidianas. Ya se usan aplicaciones para pedir los taxis, monitorear la vivienda o saber la ubicación de nuestros familiares en las carreteras de la India. Un buro aseguró que no se dará por vencido antes de las sanciones impuestas. El presidente Iván Duque espera que Jesús Santrich se presente ante la justicia con el llamado de la Corte Suprema indagatoria el 9 de julio. Siete de siete, Jesús Santrich era esperado ayer en Barranquilla. La misión de verificación de la ONU expresó su preocupación por la decisión. El partido FARC invitó a Jesús Santrich. En este momento Jesús Santrich no tiene restricciones. Siete de la noche, doce minutos. Preocupante cifra de accidentalidad en este puente festivo. Según la policía de tránsito, el aumento de muerta. Pero al volver, siete de treinta y dos en Cofines, Santander, la policía identificó. Revisando otros temas, acabó la incertidumbre para las familias que esperaban la llegada de los presos. El presidente Iván Duque viajó a Panamá para participar. Irán violó el límite de sus reservas de uranio. La liberación jaque permitió la liberación de...